¿Alguna vez has abierto el frigorífico y te has encontrado un tomate pocho? A mí me pasó el otro día. Después de asimilar el desasosiego y la decepción iniciales, es normal que te preguntes cómo diantres ha llegado ese mo pernicioso a infectar tu comida. Pero no desesperes, en este podcast vamos a tratar de resolver todas aquellas dudas relacionadas con el crecimiento de mo en alimentos, para que puedas conciliar el sueño de una vez por todas. Antes de comenzar, me gustaría presentaros al sponsor del podcast de hoy. Craleo es una marca made in Murcia que está especializada en la elaboración de snacks originales con ingredientes de altísima calidad, como aceite de oliva virgen extra y pimentón de Murcia. Pásate por su página web y echa un vistazo a sus fantásticos productos. Estoy seguro que te van a conquistar. www.craleo.com Os dejo el enlace aquí abajo en la descripción de este podcast. Yo soy Mario Sánchez, tecnólogo alimentario, y te doy la bienvenida, ¿a dónde? A un nuevo episodio de lo del comer, por supuesto, dentro intro. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de lo del comer. ¿Qué tal estáis? ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Para vosotros habrá pasado una semana? Pero para mí no, para mí han pasado escasos minutos porque estoy grabando esto inmediatamente a continuación del anterior podcast. Voy un poquito acelerado. La verdad es que estoy muy contento. Es una época dulce, bonita, en el Sefi Food Emporio y Entertainment. Aquí estamos para traer un artículo que ya es de hace algún tiempo. Es un tema que se ha movido bastante, de hace unas semanitas, unos 15 días más o menos. Y que, bueno, en el anterior podcast consideré que era más prioritario hablar del orégano porque había sido la noticia reciente. Incluso ha salido con un poquito tardío el podcast en relación a cuando se ve la noticia. Y esto, como es más atemporal, es algo que puede pasar en cualquier momento, pues me dije, oye, pues esto lo vamos a dejar para después. Pero ya está bien que lo vaya grabando porque ha sido el último artículo que he escrito hasta ahora en Radio Televisión Española, en el medio Bestial, donde sabéis que, pues de vez en cuando, voy escribiendo ahí algunos artículos, algunas cosillas. Por supuesto, el artículo lo vamos a leer. Y tendréis también el enlace en la descripción de este vídeo de YouTube, que ya sabéis que se puede ver esto en YouTube. Y también en las diferentes plataformas de podcast. ¿Qué ha pasado con el MO? Bueno, os voy a hacer un poquito de resumen, aunque ya aquí en el artículo lo cuento, pero es que no tiene ningún tipo de sentido. La cantidad de gente que ha visto esta publicación en todas las redes sociales, porque no ha sido una cosa solo de Twitter o de Instagram, no, no. Ha sido algo común, básicamente, aunque ahora lo vamos a repetir en el artículo porque lo cuento un poco así por encima. Hace un dos o tres domingos, no recuerdo cuánto hace, creo que hace tres domingos exactamente, pues abrí el frío y me encontré la foto, que ahora podréis estar viendo por pantalla seguramente en edición La Meta. Luego sí me acuerdo y si estáis escuchándolo lo podéis ver. Lo tengo en Twitter, por ejemplo, el tuit fijado, ¿no? Bueno, una foto de un tomate sin más que le haya salido un poquito de mo ahí en la zona de la raíz donde está la parte verde del tomate, ¿no? Y, Janda, pues mira, voy a aprovechar este importunio, este inconveniente alimentario para hacer un poquito de divulgación. Así que subí la foto y explico un poquito por qué los moos eran perjudiciales, que había que llevar cuidado con esto, etc, etc. y más cosas que no voy a decir porque si no os hago spoiler. Entonces, bueno, eso llegó a una repercusión brutal. Tengo aquí abierto el... en Twitter fue donde más, ¿vale? Aunque el LinkedIn se movió también un disparate. En Instagram también creo que ha sido la publicación que tengo en Instagram con más me gustas. En fin, una locura. Pero en Twitter se ha ido de madre, se fue muy de madre. Estamos hablando de unos 2.450 retuits y casi 6.000 me gusta, ¿vale? Esto en la parte de estadística de Instagram... Perdón, de Twitter, bueno, de Instagram también, pero en este caso de Twitter, el propio creador, es decir, yo puedo ver por dentro cuánta gente lo ha visto. Ha tenido actualmente, porque lo tengo en Twitter fijado, más de 600.000 impresiones. O sea, más de medio millón de personas. No de personas exactamente, pero sí de veces se ha visto este tweet. O sea, es un absoluto disparate la cantidad de peña que ha visto esto. O sea, es de lejos mi contenido más repercusionado, por así decirlo. Y bueno, no vamos a hablar aquí de eso, sino de lo que ha generado un poquito eso. Esas cositas, ¿no? Bueno, de Televisión Española vieron que esto tenía mucha repercusión y me dijeron, oye, Mario, ¿por qué no hacemos un artículo ahí express super guay explicando el tema este del mod de los alimentos, que ya que hemos visto que le gusta tanto a la gente? Pues vamos a escribirlo aquí. Y yo dije, por supuesto, of course, vamos allá. Y de forma así, muy rauda, me dispuse a lo que es escribir este artículo, que es el que vamos a leer hoy, para explicar todas estas dudas de los mods. ¿Qué pasa si le sale mola la comida? ¿Le puedo quitar el trozo feo y comerme el resto? ¿Puedo recortárselo? Depende, depende del alimento del que estemos hablando. Y eso es lo que vamos a tratar hoy. Así que tras esta intro espectacular, está feo que yo lo diga, pero yo me siento hoy con mucha confianza, ¿no? Quizá con exceso de confianza. A lo mejor esto es una mierda. Luego cuando los escuché, te diré, pues vaya basura, ¿no? Pero bueno, yo me lo estoy pasando bien. Es que es lo importante, ¿no? Está feo que yo me lo pase mejor que vosotros. Pero suele ser así, gente. Yo estas cosas las suelo hacer porque a mí me gustan y me lo pasan bien. Si luego vosotros también, pues de lujo y todos seguimos ganando, ¿no? Entonces, bueno, lo que es la intro del artículo ya lo he leído antes. Así que por no repetirlo, era lo de que se hace abierto el frigorífico, tal, tal, no sé qué. Vamos a ir directamente a la parte de los mods, ¿vale? Por no repetir los dos párrafos que ya he dicho antes, básicamente. El artículo empieza con esa entradilla, ¿no? Y luego dice, ¿qué son los mods? ¿Vale? Vamos allá. Va a explicar un poquito el contexto, el background mohoso. Los mods conforman un tipo de hongos microscópicos que podemos encontrar por doquier, tanto en el ambiente como en la materia orgánica. No son animales ni plantas, ya que tienen el honor de pertenecer al reino fungi, junto a las levaduras y las setas comestibles. Además, los mods tienen especial predilección por los entornos húmedos, de ahí que puedas encontrarlos tanto en tu bañera como en el interior del frigorífico. Ojito aquí, me pongo intenso, ¿eh? Me estoy acordando de cosas y me pongo intenso. Por si fuera poco, los mods se caracterizan por ser filamentosos y reproducirse por esporas, dos características que pueden tener consecuencias fatales cuando colonizan un alimento. Consejo, si ves un alimento con moh, no te lo acerques a la nariz para olerlo, ya que podrías estar introduciendo las esporas en tu cuerpo. Es decir, si ves un alimento mohoso, por favor, ya sabemos que tiene moh. No hace falta que los cerciores, se vea el pelillo, se vea el brillo, se vea la suciedad, la mugre, la inmundicia. No te lo acerques a la nariz porque las esporas por el aire se pueden mover y puede ser que te las metas para adentro y te lleves ahí un plus, ¿no?, de intoxicación. Bueno, por supuesto, existen infinidad de mohs, de tipos de moh, por lo que no todos van a ser dañinos. De hecho, algunos mohs se utilizan favorablemente en la elaboración de alimentos tales como el queso roquefort o el mítico cabrales. Ambos alimentos utilizan mohs de la especie penicillium roqueforti durante su elaboración. ¿Vale? El tono es italiano, no lo ponen en el artículo, se lo he añadido yo ahora porque me da un poco la gana, ¿no? Puede ser tonto. Y es que existen distintas familias de mohs, todas ellas de lo más pariopintas, siendo penicillium, fusarium o aspergillus las más conocidas. De hecho, seguro que el término penicillium te suena, ¿verdad? Efectivamente, la penicilina que usamos como antibiótico procede originalmente de algunos mohs concretos del género penicillium. Voy a hidratarme el hocico, que me rasca un poco la garganta ya, después de estar aquí ya casi una hora hablando. Y bueno, una vez hecho esa intro, que aquí yo os estoy leyendo, por cierto, el artículo bruto, ¿no? El artículo, por así decirlo, que yo escribí, que yo mando al medio y tal. Creo que luego en el que está publicado final y que veréis en la web, se cambia un poquito el orden. Esto ya lo he comentado alguna vez, que cuando tú eres redactor y yo cuento esto, a lo mejor no os interesa, pero yo creo que puede ser interesante porque nunca he escuchado que nadie lo cuente. Y estando trabajando desde dentro con los medios de comunicación, pues creo que es interesante hablar de esa diferencia entre la divulgación, cómo funcionan los periodistas, los medios de comunicación y tal. En resumen, que yo escribo el artículo, lo mando o bien lo publico o lo dejo en borrador en el medio, pero a veces se cambia algunas cosas, se cambia el titular, se cambia el orden de algunas cositas. Entonces creo que la parte esta de Moss, en el final publicado, aparece al final, pero es lo mismo. Básicamente solo se cambia el orden porque la persona que se encarga de la edición, la editora en este caso, es la que decide un poquito cambiar eso porque cree que puede ser más interesante poner una parte, tal, tal. Dicho eso, voy a proseguir porque me voy por los cerros de Úbeda, que la verdad que no sé muy bien dónde están, pero me he ido por ellos, ¿no? ¿Qué alimentos tirar a la basura y cuáles no? Importante aquí, el matiz, ¿no? Porque esto, en el hilo de Twitter y en la publicación en el post, no lo especifiqué. O sea, no dije, oye, pues, algunos alimentos sí, otros no, porque fue una publicación, pues, muy inocente, en el sentido de, bueno, le echo la foto al tomate y hablo del tomate, ¿no? Surgieron muchas dudas, por ejemplo, ¿qué pasa con el queso, con los embutidos que tienen moho en la piel, tal? Entonces dije, bueno, pues eso, esas excepciones, vamos a profundizarlas en este artículo que para eso está, ¿no? Para aportar más de lo que ya puse en redes sociales. ¿Qué alimentos tirar a la basura y cuáles no? Es habitual que aparezca moho en nuestra comida al cabo de un tiempo, ya que es un proceso natural de deterioro en alimentos. Las esporas del moho siempre estarán acechos en nuestro entorno y cuando se dan las condiciones ambientales concretas de temperatura y humedad, se reproducen vilmente hasta conquistar todo el frutero. Si nuestra comida se ha infectado con moho, realmente tenemos un problema. Una vez que el moho se ha desarrollado, no hay salvación posible, o quizás sí. Siempre existen excepciones en el mundo alimentario. De forma general, debemos tirar a la basura aquellos alimentos que hayan desarrollado moho de forma espontánea en casa. Esto aplica tanto a frutas y verduras como a panes y productos de panadería, ya que no podemos conocer hasta dónde se ha desarrollado el moho. Es decir, si tienes una fruta, son todas las frutas que son muy ricas en agua, como los tomates y demás. Claro, tú no puedes saber, no hay forma de saber hasta dónde ha llegado el moho. Por eso se recomienda mejor tirarlo. Es la recomendación basada en precaución que debemos hacer desde el punto de vista sanitario. Es que no se puede decir otra cosa. No, es que yo toda la vida le he quitado el moho. Vale, muy bien, pues bien por ti. Como veremos luego al final, los mohos no suelen causar intoxicaciones, entre comillas, demasiado graves. Son más, en el caso de las micotoxinas, que producen una acumulación, lo que te puede traducir en problemas que te aumentan, problemas relacionados con el cáncer y demás. Pero es algo que puedes estar... El resumen es que puedes estar toda tu vida comiéndote eso y que apenas tengas una reacción adversa. O si la tienes, una enfermedad no la vas a relacionar con eso. Simplemente, como todo, te aumenta las papeletas de tenerlo. Es una cuestión de estadística y no quiere decir que te vaya a pasar sí o sí. Pero estamos hablando de precaución y de prevención. En ese sentido, también todo el tema de panes, panadería, pues es complicado a veces saber hasta dónde ha llegado el moho. El resumen, como siempre decimos en seguridad alimentaria, es que ante la duda lo tienes a la basura. O sea, no te la juegues porque está muy bien luchar contra el desperdicio de alimentos y yo estoy a tope con eso. Pero nunca creo que debe anteponerse a la salud y a la seguridad alimentaria. Eso por descontado, ¿no? Entonces, bueno, seguimos. Que me voy, que me voy. Vamos por aquí. Podríamos decir que el pelillo de colores que vemos es tan solo la punta del iceberg. El moho es capaz de infectar el alimento completamente en su interior. Por eso no vale con quitar la parte fea y ya está. Hay que tirar el alimento completo. Si el alimento viene envasado en conjunto, por ejemplo, una malla de tomates, debemos valorar el estado del resto de frutas. Podemos consumirlas siempre y cuando no sea roto la piel, ya que el moho podría colonizar el interior del alimento. Esto fue una duda que me hicieron en Twitter. Y dije, uy, pues lo voy a meter aquí en el artículo. Claro, ¿qué pasa? Si de la malla de tomates o de lo que es en el frigorífico, dentro del cajón de frutas hay algo con moho, el resto no y tal. Pues a ver, yo valoraría. Es decir, si el resto de frutas están bien, la piel no se ha roto. Porque el problema es que cuando la piel se rompe, la piel, la corteza de los vegetales es la principal barrera de protección que tienen. Que por eso es fantástico y las frutas duran tanto tiempo, principalmente por esa barrera que tienen protectora. Si eso se rompe, el moho de una fruta que esté pocha al lado puede penetrar dentro. Ya tienes el moho liado dentro. Aunque tú no veas el moho, se puede haber metido dentro y simplemente aún no se ha manifestado. O sea, el pelillo, lo que vemos nosotros como moho, es simplemente la manifestación superficial de lo que hay por dentro. Pero estos son al final hongos microscópicos y como tal no se ven, el grueso de su ser no se ve a simple vista. Sino que esto es una especie de spoiler de lo que hay dentro, por así decirlo. Entonces, bueno, hay casos, hay excepciones, pueden surgir dudas. Si surge cualquier duda relacionada con el tema de Moz, que no hemos resuelto ni en el hilo de Twitter. Que no habéis por ningún lado resuelto. También podéis preguntar por mensaje privado o aquí en los comentarios de la plataforma donde estáis escuchando o viendo esto. Y lo ampliamos, ¿vale? Pero yo he intentado aquí introducir, ya lo digo, todas las dudas que di por Twitter, ¿vale? Por supuesto, aquí viene lo interesante. Existen excepciones. En queso de pasta dura como el parmesano o el queso manchego, es posible retirar partes con moho. Siempre y cuando, ojo, lo hagamos cortando con varios centímetros de margen y asegurando que el cuchillo no toque el moho. De lo contrario, estaremos infectando el resto del queso. Claro, si tú apuras, pero al final el cuchillo, el filo del cuchillo entra en contacto con el moho por poco que sea. Y luego le metes todo eso para adentro, estás contaminando por toda la parte interior del alimento. Entonces, yo por eso soy bastante reticente a lo de vamos a quitarle un trozo, vamos a cortarle una parte. Se puede hacer en algunos alimentos más secos, ¿vale? En un tomate, ¿no? Porque ahí no tiene forma de saber con todo el agua que lleva eso hasta donde ha llegado. Pero aquí, como el moho al final se siente cómodo con el agua, si no hay tanto agua en el alimento es más difícil que penetre. Entonces, puedes hacer eso de recortar. Siempre se aconseja que lo hagas con varios centímetros de margen, más allá de lo que estás viendo, por si el moho está más dentro para que puedas retirarlo, ¿no? Pero con cuidado, el cuchillo que no toque el moho, ¿vale? Lo mismo sucede para embutidos como el salchichón o el jamón, debido a que tienen una actividad baja de agua que dificulta la proliferación de los mohos. En estos casos, podremos retirar la parte afectada siempre y cuando no observemos daños en el resto de la pieza. Y recuerda, siempre cortando varios centímetros de más para aplicar un margen de seguridad. Para quesos frescos tipo mozzarella o rallados, no hay nada que hacer, ya que la superficie de exposición es muy grande y, por lo tanto, no hay forma de descartar que el moho haya llegado a todas las partes del producto. Esto no sé a vosotros, a mí me ha pasado muchas veces. El típico envase de mozzarella que le echas a la pizza, a los macarrones, a la pasta, que lo abres un día y la mozzarella le pone tres minutos y ya se ha echado al verde. Es muy delicada. Entonces, si te esperas unos pocos días, a veces sale moho en una parte y dice, ah, bueno, le quito esto y me como el resto. No te lo aconsejo, porque estamos hablando de una bolsa que está hecho trocitos, no triturado, pero está hecho trocitos en la mozzarella del queso. Eso hace que la superficie de exposición, o sea, hasta dónde puede llegar el pichillo, es mayor y no hay forma de garantizar que aunque el puntito de moho esté en un sitio, no haya llegado al resto de la bolsa. Así que, consejo basado en la lógica, en el sentido común y en la microbiología, el producto entero a la basura, porque ahí no puedes hacer nada, ahí no puedes recortarlo. Y vamos encarando la recta media final del artículo, que dice así, una duda muy habitual, porque en Twitter, es que yo creo que los comentarios de Twitter, me estoy acordando ahora mientras leo esto, porque muchos comentarios y muchas dudas, o directamente tonterías que poner a la gente, porque no solo la gente se dirige a ese hilo de forma amistosa, sino que haya de gente de todo tipo, podéis pasar para verlo y echaros unas risas, quizá hago algún vídeo algún día reaccionando a los comentarios de ese hilo, porque son brutales. Muchas de las dudas eran, oye, ¿pero qué pasa con el modo industrial? ¿Por qué el modo de la industria sí vale y el de casa no? Esa es una duda que también surgió, así que vamos a comentarla aquí. ¿Por qué el modo industrial sí y el de casa no? No olvidemos que en muchos quesos embutidos, los mos cumplen con un papel tecnológico crucial, ya que colonizan tanto la superficie como el interior de estos alimentos para conseguir características organolépticas únicas. Un ejemplo más es la especie Penicillium camemberti, del queso camembert. Cuando se inoculan ciertas especies de mos en alimentos, se hace de forma controlada, es decir, se utilizan justo aquellos mos que nos interesan y no los que pueden perjudicar nuestra salud. De hecho, esto permite que la especie deseada de mos sea la que colonice el alimento, impidiendo el crecimiento de otros microbios peligrosos. Es decir, cuando un mos que nosotros queremos, el camemberti o el que sea, coloniza ese alimento, digamos que ocupa ese hueco y hace que el resto de bacterias o de bichillos o de mos no crezcan. Entonces, es como que ocupa un hueco que ya no pueden rellenar otras bacterias. Por eso se favorece, a veces se inoculan cepas previamente de estas especies que nos interesan, que sabemos que no producen micotoxinas ni daños para la salud a priori. Ya hemos hablado de las especies Penicillium roqueforti y Penicillium camemberti, pero también existen otras que se utilizan en embutidos crudocurados, como el fuet o el salchichón. Son mos de la especie Penicillium nalgiovense, aquellos que forman esa corteza blanca comestible que no plantea problemas para la salud y que además aporta grandes cualidades organolécticas al producto. Es la típica piel que tiene el fuet, el spetec y todo esto, ¿no? Que es comestible y no pasa absolutamente nada. Me hidrato para abordar el último punto, ya sí que sí. ¿Qué son las micotoxinas? ¡Ay, las micotoxinas! Eso daría para otro podcast completo. Aquí se rozan ligeramente porque son, como veremos ahora, unas toxinas que vienen de los hongos, del mos, perdón, pero no de todos. O sea, las micotoxinas están ahí un poco en ese limbo, por eso daría para otro artículo, para otra temática monotemática, porque también aparecen en otros alimentos y es muy complicado abordarlas, ¿no? Pero bueno, es inevitable y necesario hablar de ellas. El problema de las micotoxinas. Pero no todo iba a ser tan bonito, ya que algunas especies de moho pueden producir toxinas muy peligrosas para la salud. Las micotoxinas son compuestos tóxicos producidos por ciertos tipos de moho que se vinculan con problemas hepáticos y renales, así como diferentes tipos de cáncer en una exposición prolongada. Al contrario que los hongos azules y verdes que colonizan frutas y verduras, las micotoxinas no se ven. Aquí está el temario, el té yo. Además, resisten fácilmente las temperaturas de cocinado, por lo que no es posible eliminarlas mediante el calor una vez que han aparecido, al menos en el entorno doméstico. Esto es muy importante, porque cuando se habla de micotoxinas, te sale el típico cuñado en Twitter donde sea que te dice oye, no, si esto luego lo calientas, le pegas ahí un calentón y se va. No, colega, no. Las micotoxinas aguantan las temperaturas y el calor. Te las tienes que cargar generalmente usando, creo que son más de 100 o 120 grados, lo cual en casa no va a suceder con cierta facilidad o no en alimentos que quieras eliminar eso. La clave de las micotoxinas, que es algo que lleva la industria alimentaria de cabeza, desde siempre es la prevención, es hacer que no aparezcan. Una vez que han aparecido, se nos complica un poco la cosa. Por eso se analiza mucho y se ve en muchos productos. Yo he analizado, personalmente, de las poquitas cosas que he hecho como tenor alimentario, yo he analizado micotoxinas en pimentón, concretamente, ocratoxina A y aflatoxina B1. Bueno, aflatoxina B1 no recuerdo. Sí, creo que esas dos, que son las más problemáticas y se controla esto en milímetro. Esto se lleva en milímetro para que no sobrepase ciertos límites legales que pueden exponer nuestra salud, ¿no? Como decía, prosigo, los principales alimentos afectados por micotoxinas son los cereales, frutos secos, café y especias como el pimentón, siendo la ocratoxina A y la aflatoxina B1 las micotoxinas más problemáticas y por ello las más estudiadas y también vigiladas. También existen otras micotoxinas que podemos encontrar en frutas, por ejemplo, la patulina, que afecta a la manzana y sus derivados. Como siempre sucede en el ámbito de la seguridad alimentaria, lo que más daño nos hace es aquello que no vemos. El problema de las micotoxinas reside en una exposición prolongada, más que en una intoxicación puntual, como sucede con virus y bacterias patógenas. Aunque también pueden causarnos problemas gastrointestinales aunque también pueden causar problemas gastrointestinales consumidas de forma aguda, así como daños en nuestro hígado y riñones. En definitiva, cuando hay patógenos de por medio, más vale ser precavidos. Aunque nos duelen el alma y aunque el desperdicio de alimentos sea una de las tareas pendientes del ser humano, siempre va a ser preferible tirar un producto a la basura antes que jugarnos la intoxicación alimentaria. Y desde aquí, como siempre, pues yo, a mi ego, al mario del pasado, le doy unos ligeros aplausos. Me ha gustado mucho revisar este artículo. La verdad que, en este caso, este podcast y el anterior son artículos que están recién hechos, como quien dice la cosa. Entonces, los tengo muy frescos. No es como los anteriores de Bitónica que te hace algunos años, que ni me acordaba de ellos. Estos son muy frescos, muy recientes y, en ese sentido, también creo que son mejores. Al menos, yo me veo también ya hablando de mí mismo. Qué raro yo hablando de mí mismo, ¿no? La forma de escribir y todo eso me veo más fuerte. Al final, son muchos años ya divulgando y eso también te lo da la experiencia, ¿no? Me gustan más estos artículos recientes. Es a lo que voy. Y dicho eso, espero que os haya servido el tema de los mohs, de las micotoxinas. ¿Le puedo quitar el tomate, lo feo y comerme el resto? No, colega, no. Por aquí te he explicado el por qué. Y nada, me voy despidiendo sin más dilación, porque tampoco hay mucho más que añadir cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosita. Si os ha gustado el vídeo, el podcast, en vídeo, en audio, os agradecería muchísimo de verdad que dejarais un like en la plataforma. Siempre se pide esto por una sencilla razón, porque cuando dais like, en YouTube o donde sea, esto favorece el posicionamiento del vídeo, del contenido. Hace que se pueda ver más a más personas, ¿vale? Entonces es muy importante para mí si os gusta de verdad que ya habéis llegado hasta aquí que dejéis un like, si os apetece un comentario. También podéis hacer otra cosa en Spotify, por ejemplo, y creo que en Apple Podcast también, está esto ahora de valorar con estrellitas, que puedes poner como si fuera una reseña de Google, ¿no? Puedes poner un comentario, no creo que no hace falta, puedes poner una estrellita y valorar cómo te parece el podcast. Creo que es de 0 a 5 estrellas. Y bueno, yo siempre me enfoco mucho en YouTube, pero estas plataformas son muy importantes para el podcast porque también muchos los escucháis, muchas personas escucháis el contenido a través de ahí. Entonces, si podéis y os apetece y os sale, lógicamente, dejar esa valoración positiva, yo encantadísimo, os lo agradezco desde el fondo de mi corazón alimentario. Y ahora sí que sí, me despido. Como bien sabréis, yo soy Mario Sánchez, tecnólogo alimentario, que no nutricionista, ojito, al menos de momento, dentro de unos años, quién sabe. Y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Lo del comer. Un abrazo y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!